Es una promotora que hemos sacado un proyecto que queremos llegar a la gente a todo el tipo de público, a través de artistas de todo tipo, de toda índole, desde artistas como Diego El Cigala, como Niña Pastori, gente muy fuerte, a teatros, de tipo a locales, de tipo a salas, de tipo a discotecas, a bodas, a bautizos, a lo que nos pida la gente. El flamenco pues son penas y alegrías, y yo creo que cuando escuchas la letra y te metes en la letra del flamenco, como son tan puras y tan bonitas, muchas letras, pues yo qué sé, te hace de gozar, de gozar y yo creo que escuchar el mensaje y escuchar a los cantadores buenos que hay. El flamenco se tiene que vivir, el flamenco no es una dedicación, es una filosofía de vida. Yo soy un guitarrista flamenco, ante todo, pero luego disfruto con cualquier música, sobre todo con la música clásica, en la que está muy cerca de mí desde que he sido un niño. Para mí el flamenco es una forma de sentir, de vivir, yo lo respiro, lo como, me lo bebo, yo intento dar lo mejor que tengo, no sé cómo podría explicarte sin decirte que es todo para mí. La verdad que cada persona lo siente de una forma en cada lugar, yo creo que lo que uno hace de corazón y lo transmite, pues en todos los lados lo sienten igual, pero cada uno tiene su forma de expresarlo, o con los soles bien o bien se quedan callados. Eso la verdad que yo creo que por suerte se está quitando los prejuicios y hay mucha gente que se está aficionando y que cada vez le gusta más y que, y bueno, en Pamplona la verdad que está habiendo una corriente muy buena de gente que está empezando a tocar bien y haciendo cosas bonitas. La música no tiene raza ni tiene color ni tiene bandera. Para aprender tienes que sentir hambre, solamente hace falta tener un corazón humilde con ganas de aprender. Esto es arte, si te gusta, te gusta y si no te gusta, te gustará, si te acercas un poquito a ello.